Las Calientes Las Calientes Las Calientes La Policía Nacional informó que fueron apresados en Navarrete tres hombres y vinculados a un tiroteo donde murió una niña de 8 años de edad en Moca. La Policía Nacional en esta dirección regional Cibao Central informa que en el día de ayer apresó tres hombres vinculados a la muerte de una niña de 8 años en Moca, así como otra persona de unos 50 años de edad. En este hecho, en este apresamiento que se produjo de la mano con el Ministerio Público, la Policía Nacional ocupó un fusil, tres pistolas, ocho cargadores y una gran cantidad de un vegetal que se presume es marihuana. De hecho, 1576.097 gramos y los detenidos en este caso fueron identificados como Orlando Fabián Ángeles, alias Orlandito, Juan Oscar Castillo Acevedo, alias Nuno, quienes junto a unos tales Ángelo, Víctor Manuel y Robert, quienes se encuentran prófugos, participaron también en este hecho de sangre. Más calientes Un supuesto atracado resultó muerto y otro herido. En medio de una persecución, cuando estos asaltaban a varias personas en un velorio en la comunidad de Rancho Arriba, Moca. Llevaron todo de velorio. La gran noticia es que el muerto era un velorio para arriba en mi casa. Entonces estamos esperando que el muerto está en Santiago, esperando los familiares que vienen de España. Ya dijeron que lo iban a traer. Estábamos esperando que nos trajeran para ir a traer velorio. Estábamos sentados esperando que pasara el túnel. Hay unos muertos ahí, y es uno que está preso. ¿Dónde sabe dónde está? Estábamos sentados. Es que es el que va preso, Dios que la suerte sí puede. ¿Usted sí puede? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Atracaron para ir a ancho para allá. Ok. Las Calientes Comunitarios del paraje Burende protestan en demanda del cierre de una mina de extracción de materiales en esa comunidad. Luchando por el bienestar de la comunidad, por el bien social, por el medio ambiente, por ti, por ti, por ti y por mí. Es por todo lo que estamos aquí. Aquí está la comunidad de La Joya, haciendo una lucha, una marcha pasiva. ¿Por qué? Porque han venido casi seis meses que esta mina la abrieron. Y si ustedes ven la carretera de Ramblin actualmente, un cuarto de milla destruido. Que es increíble esto que te ha pasado en esta comunidad. Nosotros como comunidad y federación y junta de vecinos, no vamos a seguir permitiendo esto. Que se nos destruyan otra comunidad, que se nos destruyan otra carretera. Ellos son los que se entienden el beneficio. Pero ¿qué beneficio le dan a la comunidad? Ninguno. El polvo, matar a la gente. ¿Cómo van nosotros a subsistir? ¿Cómo vamos a vivir, hermanos? También las autoridades de La Vega, que han hecho casos omisos, arreglamos de esta comunidad. Aquí hay tres centros educativos que funcionan a nivel de ese pulmón, que es la loma. Además, han dicho que van a hacer un proyecto avícola, un proyecto corcino. Pero ¿para qué? Para causar más daño a la comunidad. Nosotros estamos en total desacuerdo. Nosotros lo que queremos es el cierre definitivo de esa explotación. Porque en realidad, mañana lo vamos a tener que lamentar. Como las autoridades no se han querido reunir con nosotros, no nos han presentado ningún permiso que les hayan entregado para ellos hacer esa explotación que están llevando a cabo. Y habrá que pasar por encima de nosotros para seguir explotando esa loma. Las Calientes Gracias por su sintonía. Seguimos con más. El Choners, un sabor en primera clase. Las Calientes 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 Gracias.